¿Qué onda carayones? ¿Cómo están? Aquí Jaime comentando desde... ¿Desde qué era esto? Desde serie cero, es que se me fue el pedo Espero que estén muy bien, y bueno Disculpen si mi comentario es medio retardado, medio wey Pero es porque son las 5.52 de la mañana Del domingo 4 de julio Y sinceramente no he dormido Ni vergas No sé por qué últimamente me está pasando esto No duermo nada Pero lo que es, nada No sé si ergo me está disfrutando Las 3, no sé Quizás porque en unos... ¿Cómo se podría decir? También te vas para allá Ay, ¿qué pedo? Se desbloqueó el sonido de esta madre Qué raro Eso no tiene sonido Ah, no, sí tiene sonido Pero bueno Este quizás porque van a... A volver a operar a mi mamá Y estoy cargando con ese estrés Podería ser Pero bueno Necesitamos... ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar lo que es hacer Un... Este... Estaba pensando un faro Hacer un faro Pero nada Ya que necesito ponerlo en un lugar más chingón Estas vacas Lo que voy a hacer es... Ah, que buen putazo Este es una trampa de... De vacas Se podría decir así Este... ¿Cómo está? No con tanto pedo No con pistón Estaba esa mamada Sino una... Un poquito... ¿Qué pedo? A ver, espérame Y... Ahí está Este... Un poquito más... Más sencilla Por decirlo así ¿Por qué se me traba Si no tengo nada abierto? Ok Déjenme... Agarrar Y cerrar Y volver a entrar Porque esto sí está muy raro Bueno, lo que voy a hacer es... Agarrar Bueno, no sé si ustedes... Escuchan todo Porque yo... Ahí chéreo No escucho todos sus sonidos en Minecraft Pero bueno Mmm... Aquí va y listo Ah, huevo Van a decir ¿Qué tanta mamá Estás haciendo? Ustedes... Ustedes se van a ver En unos días ¿Va? Pero bueno Como se estaba comentando No nos es van a... Le van a decir a mi mamá No, no nos es pendejos Justamente es... Hoy en... ¿Qué les gusta? Dos horas Dos... Una hora y media Ya van a estar diciendo A mi mamá ¿Cuándo la... Lo operan Por segunda vez Al año pasado Justamente por estas fechas Lo operaron Aquí tengo vidrio Lo operaron A la vesícula Y ahorita pues La... Le ha estado dando problemas A la matriz Y pues El médico decidió Quitársela Típico... Típicos doctores Cagamadres ¿No? Pero así es El médico decidió Quitársela Y... Este... Pues ni pedo A darle Porque pues Es por bien Es por bien De mi mamá Y que no se diga Que no se hace nada ¿Va? Más que nada Yo creo que es eso Que me tiene un poquito Un poquito... Un poquito... Un poquito estresado Porque así es preocupante ¿Por qué es preocupante? Porque... Dejen de los cuidados Dejen de que pues Mi papá y yo Este... Nos vamos a tener que Volver a rifar Este... ¿Por qué volver a rifar? Porque mi hermano Es más grande Pues... Pues... Ok... Aquí... Aquí... ¿Por qué no se va a tener que Volver a rifar? Porque mi hermano Es más grande Pues... Va a ser papá Hipoglógica No nos va a poder ayudar Y mi otro hermano Pues... Se va a trabajar Viajos O por si Entró en una En una empresa Chingona Y la neta Tengo hermanos Chingonas Pero... Ahora cagan Estos pendejos Este... Entró a trabajar En una empresa Chingona De telecomunicaciones Y va a estar viajando Por todo el Pinche país Ok Ahora necesito Un botón Que se hace con esta No Se hace con esta Tampoco Bueno que aquí No hay botones Otra madre Los botones En las otras Progresiones Nada más Se hacen con Un O 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 Pero bueno Ahora si No es tanto Por eso Sino porque Este... Sinceramente Si Si me cureo No se que Esta pensando Mi mamá O no se Si Podra dormir Sinceramente Yo 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 si me cureo Uy miren que Que buen pedo Eh Pero Es en serio Que duele Tampoco Dura Uno Dos Tres Tres segundos No me va a funcionar O sea que estoy De cierta manera Tomando un ritmo Igual por eso No había subido Hay muchas Muchas cosas Que Ok Estos Ay Espérenme Un minuto Digo un segundo Y estas señoras Que oyeron Este Fue Fue Mi Arma Uh Ya son las 6 De la mañana En realidad 6.1 Pero bueno Este Se supone Que las Crías Van a caer Aquí En teoría Aquí Tendría Que haber Puesto Más Piedra Usted Ustedes Si cuando termine Esto Van a ver Que puta Obra Máster Estoy armando Va Seríficamente Esta es una Versión Bastante Old Bastante Viejita Vamos a dormir Y también Vamos a ver Si tengo Uy Esta madre Esto es Amo Fue Un pinche Crepear Vamos a dormir Vamos a ver Si tengo Igual Este Estas No Estas Bueno Mejor De las Otras Estas Saben De estas Para que de estas Ya lo verán Pero bueno Como estaba Diciendo No se Si es Un pedo Bastante Groso Esto Pero Pues Yo creo Que primeramente Dios Si Pues Más Cane De Dios Este Mi mamá Va a servir Con bien Pero si Pinche Pinche Nero Si esta Si esta Full Para que Les digo Para que Les miento Diciéndoles Que no Si si Yo creo Que Pues ahorita Mi papá Y estamos Como que Ay cabrón Otra vez Ok Pero Pues Como le digo A mi mamá Primero Que Primero Me tienes Que salgas Con bien Este Y ya Después Huevo Ahí Ay Como estupente No si Ahí no pueden pasar O si A ver No Ni de pedos No Ahí no pueden pasar Ok Y ahora Se supone Que yo Ahí Tengo Que matar A las vacas Y De ahí Tengo Que Todo eso Me lo estoy Imaginando Yo Este Se nota No Bueno es que Como Una versión Vieja Ya que estoy Utilizando De De Minecraft Bueno es Tengo que Ay Pendejo Con esta no es Bueno es Tengo que Ingeniar Bastantes Va Yo creo Que soy El único Que anda Que anda Utilizando Una versión Tan vieja De Minecraft Y es De Hombre Este Cabrón Vamos Vamos A que Tragues Wey Eh Que Bo Sin Pedos Ahora Ya Tenemos 16 Huevitos Ha estado Inventando Estos Cabrones Pero No Tanto Porque Luego Se Me Se Maraga Las 16 Ni Uno Puta Madre Se Me Hay Otro Huevito Bueno Vamos A ver Si Ahora cabrón Si Pego Este Agua Si Pego Vámonos Ya Bien Típico De Vámonos Si Pego Pero Bueno Agua Que Pelo Con El Regazo Ok Se Supone Que Las Vacas Van A Estar Ahí Van A Caer Aquí Aquí Yo Ya Acabé No Estoy Con Eso No Ve Se Supone Que Van A Estar Aquí Y Yo Voy A Recibir Aquí Bueno Se Supone Que Yo Quizás No Uff No Puedo Sobrevivir Esto Sin Esto Va Ok Es Es El Mismo Pedo Entonces Puedo Hacer Esto Ok Supongo Que Yo Voy A Agarrar Voy Voy A Voy A Matar Aquí Las Vaquitas Abro Bueno De Esto Está Cerrado Abro Esto Va Haber Aquí Un Un Laguito Que Llegue No Se Por Ejemplo Aquí Aquí Y Nada Más De Aquí Agarro Abajo Aquí Y Todo Se Viene Por Acá Así De Fácil Y Eso Para Que Es Eso Es Para Que Cuando Yo Les Vaya El Mentor Y Vayan A Procrear Les Pongo A Coger En Una Parabra Este No Les Crees Que Algan Abajo A Mi A Mi Pinche Teoría Sub Real Ok Y Ese Es Mi Celular Aguanten Que Les Dije Para Para Van Que No Era Mamada Quiero Empezar A Hacer Video Brox Pero No Sé Ser De De Las Personas Que No Sabe Hacer O Decir Que Pedo Uy Típico Tengo 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 Computadora Tan Perra O Quizás Bueno Si Tengo Mi Computadora Pesada Sinceramente Que Estoy Pensando Esas Cosas Voy Voy a armar Otra Computadora Ay Si Llego Hasta Aca Soy Perro Cabrones Soy Perro Vamos a tapar Esto Asi Este Voy a armar Otra Computadora Ya Bien Pinche Mamarona Bien Mamarotezca O Comprarme Un carro Sinceramente Que Yo Siento Que El valor De una Computadora Para Grabar Editar Ay Tu No Pero Grabar Editar Se Mamar Esta Pendeja Esta Pinche Pendeja Bruja No Se Ni Para Que Le Hice No Me Sirve Para Nada Ah Dios Madre Bueno Encontré Un chingo De arcilla Y Le Hice En Ladrillos Y De Ladrillos Hice Esto Pero Bueno Ah También Ya Encontré Más Ender Perls Que Fue Eso Bueno Ando Voy a Cesaría Un Rato Este Que A Tierra Bueno Como Estaba Diciendo No Se Si Si Armar Otra Computadora Una Un poquito Más Perra Que Esta O Comprarme Un carro Aunque Sea Sencillito Porque Porque El Chile Yo Creo Que Si El Un Carro Aquí Voy a Una Computadora Y Más Este Para Gaming No Mamen Para Gaming No No Si Si Yo Todo Lo Que Le Metí A Mi Computadora Le Anduve Metiendo Pues Así Le Besos A Y Sin Pedos Cabrones Sin Pedos Si Yo Hago Las Cuantas Si No Metí No Más A Diez Mil Varos A Esto Está Muy Cabrona Pero Bueno Me Me gusta Me gusta Hacer Videos Me gusta Hacer Esto Me Entretiene Me Divierte Me Desestresa Muchas Veces Hermanos En los Juegos En los Showter O O Pérenme Bueno Eso Esto Aquí Es Que Escucharon Era Mi Mamá Mientras Me hace Un café Vamos A ver Que me Falta Por Acá Si Nada Me Falta En Estas Carreras Pero Si Canser Si Si No O Si 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 Alcanzo Bueno Carnares Hasta Aquí Dejo Este Este Video Brogue Estoy Pensando Ideas Medio Cobroncitas Pero Bueno Nos Estamos Viendo Bye Bye